Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Y bueno mi gente, ahora andamos aquí por San Salvador gente Y andamos haciéndoles un contenido nuevo Bueno, en mi canal este es contenido nuevo porque yo nunca les he hecho contenido sobre esto gente Y pues que resulta y resalta, nosotros veníamos a hacer unas cosillas Entonces nos íbamos a estar todo el día Y pues decidimos alquilar un ¿qué? Un Airbnb, una habitación de Airbnb Y miren gente que estoy viendo que esta salita, esto es para que uno se esté aquí afuera relajado, miren No me había fijado cuando entré Y miren aquí está donde nosotros nos vamos a quedar Hay dos habitaciones gente y está la sala Y la cocinita Y esto que en serio yo no me había fijado y ya había pasado por aquí Y los dos cuartos, no lo viste Y los dos cuartos, sí Esto no Y usted ya lo había visto Está súper bonito gente Esto, los cuartos también están súper bonitos Y ahorita les voy a dar un tour Por las habitaciones gente Enseñándoles todos los que tienen este VIP O sea, prácticamente va a ser como un tour por una habitación de Airbnb Y les vamos a decir a cómo están también Porque están bien Porque yo pensaba que solo tenía un cuarto Yo también Pero tiene dos cuartos O sea que pueden quedarse cuatro personas prácticamente Dos en cada cama Así que lo principal es Aquí, esto funciona nada más para en la tarde Sí, tomarse un cafecito y ya Sí, quizás ni la vamos a usar No la vamos a usar Ya son las 1 de la tarde Acabamos de venir Venimos del centro histórico Y no hemos almorzado ni nada gente Pero ya nos vamos a ir otra vez para el centro Si quiere, le grabo yo Graben Para que usted ande ahí explicando Explicando y tivo todito Vamos a ver si es esto ¡Uuuh chicas! De huella Miren, primeramente nos recibe un olor bien rico, ¿verdad? Huele súper rico Y miren a la sala, qué bonita Miren, aquí está esta sala Bueno, esto, pues, ustedes saben que es lo que venimos a traer Aquí está la salita Cabal, cuatro sillas para cuatro personas Y miren gente, aquí hay cuatro copitas También, es que esta habitación es como para cuatro personas Está bien A un súper precio, de verdad Que al final se los vamos a dar Miren, aquí está ¿Qué hay aquí? Aceite, creo que es Aquí está el aceite Tenemos sal Sal Azúcar También tenemos un microondas Una cafetera ¿Y qué hay aquí? ¡Ey! De las cafeteras que le regalamos a mi hermano Hay café aquí, mira De pozor Sí, ese es café de pozor Por si alguien gusta de pozor O Café, no sé Instantáneo Aquí, gente, tenemos el papel hirénico Porque ustedes se andan con churria Se andan a descuerear, dicen Ah, mira Aquí ¿Hay bolsas? Sí, bolsas Platillos Eso es para la cafetera Masal Y servilletas Solo aquí Bien completo está este Aquí están Cucharas Los cubiertos Un cuchillo Aquí Aquí no hay nada Pero yo miro esto Súper bonito También hay ni abalgo La gente Obviamente nosotros no la vamos a usar Porque O tal vez esta ropa Para darle uso Echar esta ropa ahí Porque está bien bonita Aquí También jabón, gente Para la mostrarte Vamos a ver aquí Aquí no hay nada Aquí para Para hacer limpieza Y ya está el cambo de gas Cambo de gas Aquí está para la mostrarte Es más cerrado Sí, ese otro Vale Aquí tenemos cucharita Para no Para no Rayar la cacerola También nos dejamos Dos cacerolitas Para hacer huevos Frigoles Lo que uno quiera Y Aquí están los platos Sazón Pimienta negra molida Platito hondo Platito pacho Vaso Y tacitas para café Nos vamos a tener que tomar Dos tazas de café Porque yo el café Plato Ah, de verdad Plato No había visto Aquí están Ajá, ahí están Y Y aquí tenemos también La refrigo Que yo andaba buscando agüita Y no nos dejaron Unas dos agüitas Tenemos que comprar agua Nosotros No hay bala Tenemos que comprar la cena Y el desayuno Para que Sí, eso sí Es lo bueno Que haya esto Porque a mí me gusta Cacenar Y lo bueno Que está todo bien distribuido O sea Y para O sea Si manda a pedir uno comida Es como que gasta más No es como hacerla Ajá Y te fijas Este bolado Bien bonito Bien Se puede decir Algo chiquito Pero bien organizado Pero bien organizado Eso le estaba diciendo Ya a la Aileen Bien bonito Bien bonito Hay que agarrar copia De esto Para hacer nuestra casita Así Chiquita pero bonita Sí, o sea Todo bien organizado Para dos Que viviera una pareja Aquí está súper bonito Sí Le vengan dos parejas Vaya La habitación Esa es la habitación secundaria Le vas a enseñar Lo primero Va Vive, ríe, ama Dice Tiene esta tele Miren Aquí está Vamos a abrir aquí Para que entre más luz Aquí vamos a abrir Esta es la puerta Que da aquí Aquí tenemos Un pelito Un pelito Bien bonito Vamos a ver fotos De mí No haga eso Mi amor Una pregunta Vamos a usar las dos camas No, obviamente Cómo va a dormir Usted allá Yo aquí Yo Ah, sí Miren Aquí está la lamparita Que dice Aileen ¿Cómo se me sienta? No sé Para echar las joyas ¿Por qué solas a la gesta? Hola Ahí está Sí Está chido Miren la cama Bien organizada Bien bonita Esta cama Creo que está pensada Para una persona Porque la de la La de la Cuarto principal Es más grande Está pensado Para una persona Pero caben dos Su aire acondicionado Tiene Los dos cuartos Tienen aire acondicionado Y esto ¿Enciende? Es un ventilador Sí Apáganlo Porque va a ser bulla Lo voy a apagar Aquí hay ganchos Toallas Y cobijas Quiero ver Sí Están Dos toallas Sí, pero igual Entonces sí En esta cama También se pueden quedar Dos Pero más apretaditos Miren Una cobija Peluda Se agradece eso Porque da frío Está frío Y digamos En lugares Que hemos ido Nosotros Solo cobijitas Heladitas Así Cabal Uy Uy Ya la va a arruinar usted También Les queremos Mostrar esto Que creo que Es el baño Ah El bañito El bañito Sí, mira Ay, qué bonito Ay, mira este basurero Que mira bien tierno Aquí tenemos Para lavarnos Más manos ¿Y esto qué es? Cristal Bills Tristal Fresh Esto Esto es aroma Sí Huele bien rico Oh, sí Aroma Nunca había visto Esta clase de aroma En un baño Y aquí está este también Por si deja Tremendo tufo Aquí con usted Lo van a necesitar Este es Pasta Dientes No, no hay No, pasta Dientes no pueden haber Amor Y aquí hay papel Papel Y toallita Para la mano Para secarse la cara Y aquí está el baño Con agua caliente Con agua caliente Náhuara No me había fijado Y champú Champú Las personas que vienen Obviamente por no llevárselo Los dejan O quizás La misma Aquí Airbnb Lo ha dejado Champú Y está Está bien bonito Y organizado Sí Está pequeño Fíjense Pero bien organizado ¿Esto para qué? Para poner la toalla Para poner la toalla Sí, no Y se agradece De una Miren Esta agua Medio tibia Helada Y bien caliente Ahí está Está chido De verdad Está bien pequeño No me había fijado Que el agua Era caliente Bien organizado Y miren Que la hora Administrada De nosotros Era a las 3 A las 3 de la tarde Pero nosotros Andamos O esas cosas Entonces no podemos Andar a esa caja Y queremos andar grabando Ajá Tenemos que hacerles Más contenido Entonces Les dijimos a ellos Que si nos podían Dar a la una Y dijo Está bien Así que aquí En la descripción Les va a quedar Tal vez El link Del Airbnb Para que vayan ellos A Por si quieren Alquilar aquí Miren Aquí caben Dos personas Y la verdad Esto está súper Cómodo Desgraciado Como para Ah Y ahí para conectar No me había fijado Si había enchufles Sí Aquí vamos a la habitación Principal Que es la 1 Dice Vaya Yo creo que Adiós les mostré La pantallita Aquí está la pantalla Ah También decirles algo Aquí hay wifi Eso se me olvidó Decirles Sí Por allá está Ahí está la cajita Del wifi Uy no Me enfoca Ahí está Ahí está la cajita Del wifi Y aquí Está la cama Que sería donde dormí Y yo Porque esta ya Es cama matrán Una cama matrimonial Está bien bonita Aquí está lo mismo Me gustan estos aromitos Así De mentira Pero Y esa decoración Que tienen ahí En las camas De eso hay Ahí en En el Dollar City Creo que hay Esa decoradora No es de plástico No Sí pero sí Hay creo Es como el plástico Está el aire acondicionado Sí Este cuarto Es más espacioso Si se fijan Igual tiene tela Igual que la otra Esta cobijita Está más calentita Que la otra También Ah Este tiene el Para Para echar la ropa Pero es gente Miren que Yo siento que este huele Pero el de nosotros No huele Mi amor Tenemos uno de estos En la casa Pero no siento que huele Y mira Pero es que este otro sabor Otro olor Y mira Está en el menos Mira Y huele Esto es el menos Hasta aquí es el más Ya viste Está en el menos Y huele Este se llama Airweed El de nosotros Se llama Glade Que no huele nada Compramos uno En el Dollar City Que es para poner Y ese sí huele Ese sí También Yo creo que ese Glade nos sirve Ah Hoy podemos comprar Ajá Ahora vamos a comprar Unos aromas Aquí hay una Un almohadita más Hay dos toallas Por eso Esto es para cuatro personas También para este Ahí hay Otra de dos toallas Y la cobijita Que se agradece mucho También Y aquí está El dejo Hola Hola Miren Hoy andamos combinados Hoy nos quisimos venir combinados Miren Zapatos grises Zapatos grises Pantalón azul Camisa blanquita Así que andamos bien combinados Yo bonita Y el feo Yo guapo Y ella Más linda que yo Ay no Uy No se emocione No No se emocione No se emocione Usted Vaya Ahorita le puedo mostrar El baño El baño También de este otro cuarto Ojalá que tenga Guajaramiento También Uy Uy Me gusta que la luz Del baño Sea como Amarillosa No se por qué Miren Aquí tenemos Un espejito más grande Más grande Sí es cierto Ajá Se mira más bonito Y aquí tenemos Este jabón Si huele rico ¿Dónde venden esto? Se mira bien Bien estéril Bien estéril Bien bonito Se mira Es que se miran Bien relajante Las bolas Ajá Están súper bonitas Y huele bien rico Huele rico Sabor a vainilla Y lo mismo Aquí está lo mismo Adornado Ah solo que esto No estaba aquí Sino que tenía un voladito Así No te acordás Espérame vamos a ver Sí ahí está Sanitario limpio El sanitario es mira así Pero yo creo que así es el color Porque fíjate Sí sí Es que sí es el color El color beige Igual agua caliente No yo creo que es el El vierte Tenga ¿Cómo? Sí ellos lo ponen Este Pruebe el agua Tenga Voy a probar el agua A ver si sale calientita Vamos a ver La prueba de fuego Ahorita está Póngala caliente Medio tibia Lo voy a poner Ahorita está saliendo helada 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 No Creo que No tiene su conexión Oh sí Quiero ver Es que no No cayó No cayó calientita Espere Póngala más caliente Espérame Bien Espérame Sí Ya está saliendo tibia Tibia pues sí Funciona el agua caliente Vamos a ver La vamos a poner Más caliente No pero es que aquí va a hervir Allí Vamos a ver La que aquí quema Ah sí está quemando Uff Está súper caliente Ah pues sí Sí funciona El agüita Caliente Vamos a ver Como ve Este japoncito Está bien bonito De verdad Está bien Bien organizado Ve Del que había En el hotel Intercontinental Igualito el mismo Súper rico Ahí está Está bien bonito Este Airbnb Ahí me va a estar quedando De verdad En la descripción Porque ellos han sido Bien amables Con nosotros Porque el check-in Era a la una Perdón A las tres De la tarde Y nosotros nos venimos Dos horas antes Que deja la una Así que Se agradece Que nosotros Pensamos que Que quizás Íbamos a andar Con las maletas Sí Bueno con las maletas Sí pero Andar con las botellas Cuesta bastante Porque No Estar grabando Y todo eso Escucha que tocaron Será que trabajando ¿Dónde están allá? Si se oye Tenga Grabe Pero no es aquí Vamos a ir Por aquí Bueno pero no creo Entre nadie Fíjense que por aquí Están haciendo Más cuartos Lo están remodelando Que me imagino que No quizás trabajando Están al otro lado Aquí en esta pared Así que gente Bueno Este es su video Ajá Así que mi gente Enciende La luz Si ya está encendida Lo que pasa es que Así que mi gente Así estuvo El tour Por Un Air bien Bien El cerrado No es que se me olvide Sino que no lo puedo pronunciar bien Y es bonito La verdad Y súper barato Gente Yo se los recomiendo Así que aquí en la descripción Va a estar Para quedarse una noche No sale caro La verdad No sale caro Para cuatro personas No sale caro Tal vez para dos Sí Se podría decir Pero aunque no No porque Porque si es una pareja De amigos Una cama cada uno Así que mi gente Yo hasta acá Les voy a dejar este videito Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y en la descripción Y va a quedar El canal de mi novio Y Así que Nos vemos en un próximo video Chao Chegamos